Bueno, señores y señoritas Este es un video Va a ser un descargo Va a ser Posiblemente un final Voy a tomarme mi tiempo para decir las cosas Vale Hace Unos años Empecé el canal de Youtube Varias cosas para distraerme Para poder crear una comunidad Que me dieron muchas alegrías Pero empecé el canal Por una necesidad Más que nada Necesitaba extraerme Un poquito de los problemas Unos problemas de la vida cotidiana Que no podía resolver Ok O Creé el canal de Discord Y se cierra Porque Quería poder llegar a establecer un contacto con Lo que vienen a ser los Los suscriptores Ok Bueno Bajo Bajo Todo punto de vista Eh Hoy Me termine de dar cuenta de unas cosas En base a lo que pasó En base a lo que pasó durante 5 años Que me dicen a mi Que Eh Primero que el contacto con ustedes No está haciendo como tal Segundo el canal de Youtube Le está haciendo bien Lo que ha ido Pero tampoco le fue Extremadamente bien Yo voy a ver De seguir haciendo Grabando como un descargo Todas las cosas Pero Voy a cerrar el canal de Discord Posiblemente Me vean menos en el canal de Youtube Grabaré La serie que a mi me gusta Pero un tema Grabarla para mi Yo no tengo La Indumentaria Ni tampoco quiero tener la Indumentaria Para seguir avanzando en el canal Vale Primero porque lo veo como un desperdicio Y segundo Que la forma de vida Que lamentablemente Estuve teniendo durante estos 5 años Se avanzaba en tener este esparcimiento Por un problema enorme Ese problema En este momento No sé si decir que se hizo más grande Pero necesito prestarle más atención A algunas cosas Que me están molestando muchísimo Así que Muchas gracias a todos los que están en el servidor de Discord El segundo canal de Youtube No voy a seguir subiendo contenido Me voy a quedar solo con el primero Que es el de Minecraft No voy a subir otra cosa Crearé un mapa en mi tiempo libre Y lo subiré Pero Muchas gracias a todos los que estuvieron Gracias por los buenos momentos Y Eso si Voy a cortar las conexiones Las llamadas Y los audios Con Todo lo que vienen haciendo La gente con la que me comunicaba Porque yo no puedo permitirme más Bajo Ciertas cosas que pasaron en mi casa Comunicarme con la Por medio de la computadora Con otras personas Vale Así que Si las cosas cambian en un futuro Volveré Si no cambian Si no cambian No sé No sé Así que Muchísimas gracias Y agradecería que no pregunte Hasta la próxima vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video